sumar un poquito al entendimiento de cómo va a ser el nuevo cuadro tarifario de la provincia de Entre Ríos hablando de lo que tiene que ver con la energía eléctrica, para la cual vamos a hablar justamente con la gente del Epre, que es, digamos, el ente provincial de energía de Entre Ríos y que obviamente son la palabra mucho más autorizada que cualquiera de nosotros para, en definitiva, darnos un pantallazo de qué es lo que se está trabajando y obviamente qué es lo que se ha decidido o lo que se va a decidir Hablamos de, por ahora, marzo en el cuadro tarifario que ya ha trascendido que ayer un poco lo contamos, vimos un poco lo que eran los números que estaban establecidos allí dentro del mismo y bueno, vamos a ir preparándonos para lo que es un incremento que ya ahora vamos a preguntar de cuánto va a ser y justamente a quiénes va a alcanzar en definitiva, porque hablamos de parte residencial, parte residencial rural hablamos de la parte rural directamente, así que todo eso lo vamos a tratar de explicar ahora con el director de análisis normativos y estudios especiales que está con nosotros, el doctor Luciano Paulín, que amablemente nos ha atendido en la tarde del Epre. Sebastián Bodeman, doctor de FM Libertad aquí en la Ciudad de Nogoyal, un saludo. ¿Cómo le va junto Marita? Hola Marita, hola Sebastián, muy buenas tardes. Gracias por el llamado. Bueno, le decía recién, bueno, ha trascendido en el día ayer una información hemos visto un poco cómo va a quedar todo el tema del cuadro tarifario obviamente que la gente comenzó un poco a preguntarse cuáles son los alcances que esto va a tener bueno, preguntarle, ¿no? ¿qué nos puede contar? y de los aumentos, ¿qué se puede explicar un poco? y a partir de cuánto comienzan a regir los mismos Correcto, sí, efectivamente ya ha trascendido y así queremos que sea para darle previsibilidad a esta nueva readecuación tarifaria que los usuarios finalmente tendremos que afrontar a partir de el primero de marzo del corriente año recordemos que nosotros, la provincia de Entre Ríos viene con un congelamiento tarifario de hace ya 15 meses computando febrero de este mes inclusivamente es decir, el último cuadro tarifario que se aprobó fue a noviembre del año 2019 y en lo que respecta al VAD, al valor agregado de distribución ese componente que ya hemos hablado es eminentemente provincial y lo fijamos a través del ente provincial regulador de la energía como bien mencioné hasta el inicio y también del componente nacional porque el costo de la adquisición de la energía en el mercado eléctrico mayorista también se encuentra congelado desde diciembre del año 2019 Esto significa una desactualización importante Sí, sí, muy importante diría que alrededor del 72%, 72.5% es lo que viene dando las desactualizaciones tarifarias si uno computa todos los componentes que integran finalmente la tarifa lógicamente a tenor de la situación por la cual estamos todavía atravesando el periodo de ASPO, periodo de DISPO era totalmente irrisorio otorgar un incremento de esa magnitud sin prejuicio de lo cual hemos tenido una presentación realizada por parte de la distribuidora más grande de la provincia que es ENERSA recordemos que ENERSA comercializa distribuye el 71% de energía en la provincia de Entre Ríos el porcentaje restante se distribuye en las 18 cooperativas eléctricas pero el precio es único, vale aclararlo es decir, lo que consume un usuario residencial en la costa del Paraná consume lo mismo en el centro de la provincia y paga lo mismo un usuario de Nogoyá o de Ullagüay o de la costa del Uruguay es decir, ese principio único es el mismo para todos y en virtud de esta petición que nos hace la empresa de energía que rondaba un 35% aproximadamente en tarifa media global luego de mantener reuniones en el ámbito local provincial con el poder concedente con la propia secretaria ministerial de energía con los ministros con el propio gobernador y luego de haber mantenido también un encuentro en Buenos Aires con el propio secretario de energía de nación donde nos transmitió esa salida gradual y paulatina del congelamiento tarifario en todo el país hemos estudiado la posibilidad de ir dando gradualmente estas actualizaciones tarifarias y según las adecuaciones polinómicas que se hacen con índices nacionales del INDEC de productos manufacturados de máquinas y aparatos eléctricos nos ha dado esa ecuación y consideramos razonable otorgar un aumento del 15% en la tarifa media global a partir del primero de marzo del 2021 y quiero remarcar Sebastián a partir del primero de marzo porque en realidad el periodo que hubiese correspondido otorgar el incremento era a partir del primero de febrero de corriente año los periodos son febrero, marzo, abril mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre noviembre, diciembre y enero claro, y por qué en marzo entonces por qué la diferenciación ahí esa prórroga de un mes consideramos que era oportuno a tenor de que las disposiciones y resoluciones tanto a nivel nacional como provincial fueron otorgadas recién a fines de enero de hecho la resolución 004 del EPRE que fija este nuevo cuadro tarifario está fechada 29 de enero del corriente año y consideramos prudente para darle previsibilidad al conocimiento de la gente en cuanto a su consumo que por lo menos le demos un mes de anticipo en el aviso y que se aplique a partir de los consumos del primero de marzo eso significa que los usuarios lo empezaremos a abonar con las facturas de abril claro y a tenor de que encima estaríamos pasando los periodos estivales de mayores consumos diciembre, enero y febrero claro naturalmente por cuestiones climáticas por cuestiones climáticas doctor, ahora esto lo podemos traducir mínimamente a números para que la gente por ahí lo entienda digamos cuánto estaría pagando efectivamente o cuánto es lo que ha aumentado el kilowatt o como usted lo puede ejemplificar para que lo podamos entender digamos en números sí es un 15% más promedio de lo que venía pagando hasta febrero inclusive es decir cuando vengan las facturas a partir de los consumos de marzo los usuarios finales vamos a pagar alrededor de un 15% más en la tarifa final respecto al valor del megavatio está congelado hace muchos meses desde diciembre del 2019 repito el despacho nacional a través de CAMESA de la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista ha anunciado un congelamiento hasta ahora hasta el 31 de marzo inclusive de esos valores hoy me preguntaban lo mismo un colega tuyo y le respondí que el valor hoy del megavatio hora en el mercado eléctrico mayorista ronda de los dos mil seiscientos cincuenta pesos eso significa que si hubiesen que trasladar el cien por ciento de eso a los usuarios finales estaríamos hablando de una factura de luz muchísimo más cara no solo en Entre Ríos sino en toda la Argentina pero también hay que decir que hoy hoy la demanda es decir los consumidores estamos abonando solamente el cuarenta por ciento de ese costo real me preguntarás qué pasa con el sesenta por ciento el bastante eso está siendo subsidiado hasta ahora por el gobierno nacional su estrategia según nos comentaba el secretario de energía de la nación es ir haciendo una salida muy gradual y muy despacio de la mano de la posibilidad de las recomposiciones salariales y el poder adquisitivo de la gente y hacerlo en forma escalonada no en forma abrupta ni en forma de shock porque la verdad que sería un golpe muy fuerte estamos hablando de un servicio público económico digo y siempre repito si bien es un servicio público eso no significa gratuidad pero es un servicio esencial y como tal consideramos que se tiene que ir haciendo las adecuaciones pero en forma paulatina y en forma gradual claro si bien si bien la gente esto lo mide como un aumento significativo y yo creo que es un poco por el tema económico en el que estamos por la situación de la pandemia porque por ahí de repente quizá no estamos en el mejor momento económico y la gente dice bueno es un aumento importante es significativo nos pega un montón ¿cómo lo califican ustedes? a ver usted me decía que falta muchísimo para que realmente la tarifa pueda adecuarse a lo que hoy tiene que ser y con este desfasaje que hablamos del 2019 hasta acá ¿cómo lo califican ustedes el aumento? ¿sirve? ¿sirve? para ustedes cuando nosotros lo analizamos técnicamente planteamos dos escenarios en primer lugar hicimos un relevamiento de toda Argentina de cuál era la situación en general para ver dónde estábamos ubicados y cuáles eran las perspectivas del resto de las provincias y hemos llegado a datos certeros he hablado uno por uno con los secretarios de energía ministros y presidentes de entes reguladores de cada provincia y hemos hemos coincidido en un promedio de 15 meses de congelamiento de VAT en todas las provincias ahora si uno ve cuál es la perspectiva cuál es el sendero desde el primero de enero del corriente año en adelante tenemos casos muy disímiles así como Entre Ríos recién va a otorgar una adecuación una readecuación tarifaria del 15% a partir del primero de marzo podemos comentar casos de provincias donde son superiores Jujuy por ejemplo ha dado un 20% a partir de enero Chaco sin ir más lejos hoy tuvo la audiencia Sechep la empresa de Chaco y pidió un 60% de aumento lo cual es bastante alejado de nuestra realidad Mendoza desde enero está dando un 32% de aumento Salta dio un 22% también desde enero Tucumán dio un 36% desdoblado en enero un 23% y en abril un 13% restante es decir aún mirándonos y comparándonos con otras provincias el aumento es menor y si usted me pregunta si alcanza o no alcanza es una respuesta difícil y no me parece que sea yo el que la tenga que dar desde el punto de vista de pensar en el usuario final claro el ente no solamente fija los cuadros tarifarios entre comillas a favor de las distribuidoras sino que también tenemos que velar por esa ecuación económica se mantenga en equilibrio es decir las tarifas los más justas razonables y transparentes posibles al menor costo posible pero garantizando que alcance para mantener una calidad de servicio que sea de máxima calidad porque como siempre decimos por lo menos los técnicos la tarifa o la luz más cara es la que no se tiene ¿verdad? Totalmente o sea no tenemos dejamos eso de que muchos dicen tenemos la energía más cara no tenemos la energía más cara de Canetarrillos claro rotundamente que no hoy también charlamos lo mismo con un colega aquí de Paraná y eso ha quedado ya en muchos años atrás se han equiparado e inclusive me atrevería a decir y confirmar que estamos no solo en la media con una calidad de servicio muy buena porque la verdad que la calidad de servicio ha sido elogiado no solamente por los propios en terreno sino por jurisdicciones foráneas y vecinas sino que si uno se permite comparar como en algún momento nos comparamos con países limítrofes Uruguay Brasil-Chile estamos muy por debajo de esos valores todavía bueno eso es importante porque bueno hay gente que lo repite hay gente que lo dice bueno pero tenemos la energía más cara del país y se sigue aumentando y la verdad que uno a veces es bueno ir a la fuente es bueno ir al dato la información precisa para saberlo porque claro comparado con lo que usted me decía de Salta comparado con Chaco y si bueno hay una diferencia importante en cuanto a la decisión de qué porcentaje aumentar es bastante es bastante la diferencia ¿no? es muchísima la diferencia ahora la calidad del servicio se va a mantener hay previsiones de nuevas inversiones se ha dicho algo sobre eso ¿qué va a pasar en este 2021? sí en los proyectos mejor dicho en los pedidos donde la empresa la empresa distribuidora hace la petición no solamente hace una petición algorítmica o numérica para así decirlo y nosotros hacemos esos cálculos aritméticos si dan o no dan sino que también se hacen presentaciones respecto a el plan de inversiones que ya fue preestablecido en la audiencia pública que se realizó a tenor de este periodo quinquenal que estamos transcurriendo y ahí nosotros debemos controlar y validar que ese plan se esté desarrollando sino que además propone y sugiere y hasta inclusive solicita adecuaciones para realizar X obra de mantenimiento de mejora de calidad etcétera así que sin lugar a duda la respuesta es sí Sebastián contemplan obras no solo de mantenimiento sino de mejora de calidad doctor en el caso de las cooperativas las cooperativas que han pedido han pedido valores similares aumentos similares han pedido porque las cooperativas siempre argumentan que tienen que hacer más inversiones que por ahí qué sé yo algunas dicen que tienen más roturas en los elementos de trabajo en las líneas que han pedido las cooperativas miren técnicamente a decir verdad las cooperativas no han solicitado nada porque el sistema el sistema este normativo nuestro provincial al igual que la ley nacional de energía la 24065 es muy similar el procedimiento de formación de los cuadros tarifarios cuando una distribuidora solicita automáticamente se aplica a todos eso es el principio único unitario que rige en la provincia de Entre Ríos que hablamos al comienzo entonces benefician por así decirlo a las 18 cooperativas restantes inclusive estamos trabajando en la idea de un fondo compensador de tarifas para compensar esos pequeños desfasajes que puedan surgir entre una empresa estatal como Nersa y de la magnitud comparado con cooperativas muy chiquititas inclusive rurales que no tienen esos ese alcance comercial claro tal cual bueno esto entra en vigencia el primero de marzo así es cuando va a haber una nueva discusión para una nueva adecuación mire no está no está en carpeta no está en agenda lo que sí dice la ley es que en mayo deberíamos sentarnos nuevamente a determinar qué valores se dan para las adecuaciones polinómicas de ese trimestre pero hoy por hoy a tenor de que esto es muy reciente yo diría que con eso estamos muy bien y podemos afrontar todo este periodo estival a la espera de no nos olvidemos que nosotros deberíamos realizar el primero de julio del corriente año la audiencia pública para el quinquenio 2021-2026 claro ¿eso qué fecha tiene? me dice en principio según los procedimientos y los plazos que establece la ley el primero de julio del corriente año el primero de julio ahí sería la audiencia entonces exactamente perfecto en un contexto donde decimos de normalidad de normalidad claro esto puede prorrogar se puede cambiar exacto las últimas audiencias públicas llevadas a cabo por Tucumán hace un mes por San Juan hace una semana y por Chaco hoy mismo fueron todas realizadas vía digital vía streaming vía online y si bien han reportado que han sido muy positivas como decimos nosotros la posibilidad de tener el cara a cara con los usuarios con las distribuidoras con todo tipo de actores del sector energético no es lo mismo que hacerlo en forma virtual tal cual no si la cara a cara es mucho mejor por supuesto en todo sentido y en todos los ámbitos por supuesto se discuten cosas tan delicadas doctor Paulín ha sido muy pero muy claro la verdad que muy agradecido porque queríamos saber bien cómo venía todo esto las previsiones también saber esto si habría posibilidades más aumentos en el año que eso toda la gente está preguntando está preocupada por el delicado momento que estamos pasando y bueno quedó toda la información realmente muy pero muy clara de su parte quedó a disposición de ustedes para cuando ustedes lo soliciten un abrazo muy grande muchas gracias doctor hasta luego hasta luego bueno el doctor Luciano Paulín un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande